¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a este subcanal donde nos da flojera peinarnos y también te enseño de guitarra. Así que bueno, el día de hoy te voy a enseñar a cómo cambiar de acordes rápido. Te voy a dar un tip para que logres que tus cambios de acordes sean mucho más rápidos porque yo sé que si estamos empezando apenas en la guitarra nos puede complicar un poquito este cambio. Lo hacemos un poquito lento, pero te voy a enseñar aquí. Para eso estamos, para enseñarte. Así que bueno, ve por tu guitarra, ve afinando y vamos de una vez a comenzar. Muy bien, y lo importante es que es nuestra mano izquierda, a menos de que sea surdo, a menos de que sea tu mano derecha. O sea, la mano que uses espartú para hacer los acordes, ¿ok? La mano que utilices aquí para hacer acordes. Esa es la mano que nos va a importar para este video. Ahora bien, yo sé que cuando vamos empezando, un error que llegamos a cometer y que es muy común de hacerse es tocar, levantar la mano, pensar cómo va el siguiente acorde, recordarlo y tocarlo, ¿ok? Eso es un error que es muy común y que no se debe de hacer, que es levantar la mano del mástil. Levantarla completamente. Es ahí cuando perdemos tiempo, ¿ok? Cuando hace que el cambio sea lento. Ahora, yo sé que también es otro problema el memorizarte cómo va el siguiente acorde. Porque cuando vamos empezando, pues nuestra mano aún nos acostumbra a tocar el acorde. Y ya de memoria, incluso sin verlo, ¿no? Yo ya sé que al principio puede complicarnos un poco. Ahora, ¿cómo vamos a facilitar eso de memorizarte los acordes y de no levantar la mano del mástil? Para eso está lo siguiente. Chécate. El tip es este. Para los cambios de acordes, tienes que checar qué dedos se mantienen ahí para el mismo acorde, para los mismos acordes y qué dedos se mueven. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, de Do mayor a Fa mayor. ¿Qué dedos no se mueven? O sea, ¿qué dedos se tocan exactamente igual para cada acorde? Si te das cuenta, el dedo anular, este dedo de aquí, en Do mayor toca aquí y en Fa mayor también toca ahí. O sea, ese dedo toca lo mismo para ambos acordes. Ese dedo no tendríamos entonces por qué levantarlo. O sea, tocamos de Do para Fa, no tenemos por qué levantar la mano del mástil, porque ese dedo es ahí, ahí es para ambos acordes. Entonces, no tenemos por qué levantarlo para nada del mástil, ¿ok? Entonces, por ese lado ya tenemos entonces qué dedos se mantienen. Por ejemplo, ese ya sabemos que es ahí entonces. Ahora, los otros dedos, si te das cuenta, tenemos que cambiarlos de posición. Y es ahí donde te puedes quedar pensando un poquito. Pero, al menos ya solucionamos una parte que sería la parte de... ¿Qué dedos dejamos ahí? Por tanto, ya no tendríamos el problema de levantar el dedo del mástil. Ahora, otro ejemplo. El de Sol a Re mayor. ¿Qué dedos se mantienen? ¿Qué dedos no cambian? Si te das cuenta, el dedo que no cambia y que se queda ahí para ambos acordes es otra vez el dedo anular. Sol y Re. El dedo anular toca lo mismo. Aquí, tanto en Re como en Sol. Re, Sol, Re, Sol. Toca el mismo acorde y mismo traste. Por tanto, no tendríamos por qué levantar la mano del mástil, ¿ok? Ahí no tenemos por qué perder tiempo. Ahora, los otros dedos. Si te das cuenta, estos dos dedos de aquí, para cambiar de Sol a Re, hacen un cambio muy radical, ¿no? Desde aquí arriba hasta acá abajo. Ese está bien, te lo entiendo, te lo puedo pasar. Ahora, lo que no es, por ejemplo, el dedo meñique. Que está en Sol y de Re. Es únicamente levantarlo. Ponerlo en Sol lo pones y en Re lo levantas. En Re lo levantas y en Sol lo pones. Ese es un cambio mínimo. Es un cambio pequeñito nada más. Entonces, también eso, ya tienes que memorizártelo, ¿ok? Ok, para Re lo levanto el dedo meñique y en Sol lo pongo. Y el dedo anular, pues lo mantienes ahí, ¿ok? Eso también tienes que checarlo y que va a hacer que los cambios sean mucho más rápido. Porque ya nos levantamos la mano y ya nos memorizamos también una parte del acorde. Ahora bien, vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, el círculo de Sol. Que es Sol mayor, Mi menor, La menor y Re mayor. Vamos a ver también, con el mismo tip. ¿Qué dedos se mantienen ahí y qué dedos se levantan? ¿O qué dedos se mueven o qué dedos se mueven tantito nada más? Por ejemplo, en Sol. Tenemos Sol. El siguiente acorde es Mi menor. Checate, ¿ya checaste qué dedos se mantienen ahí? El que se mantiene es el dedo índice. Si te das cuenta, estamos en Sol. Mi menor. Sol, Mi menor. Sol, Mi menor. No tendríamos entonces por qué levantar la mano del mástil. Lo dejamos ahí mismo. Sol, Mi menor. Sol, Mi menor. Y lo que hacemos con este dedo medio, el dedo medio es el que se mueve, el que hace la chamba. De acá para acá, de acá para acá, de acá para acá. Y estos se levantan. Así de sencillo. Sol, levanto estos, muevo este. Y este dedo lo dejo aquí. Practícalo. Con el tiempo vas a ver que se te va a ayudar un montón. Practica ese cambio. Igual los otros cambios de Re a Sol, de Re a Sol, de Sol a Re. Igual de Do a Fa. Y la tarea que te dejaría sería checar otros acordes. ¿Qué otros acordes tienen también la misma? Por ejemplo, sigamos en el círculo de Sol. De Mi menor, Mi menor, para La menor. Dime tú ahora, ¿qué dedos se mantienen y qué dedos no? Te doy tiempo, chécalo. De Mi menor a La menor, Mi menor. ¿Ya checaste? Si te das cuenta, el dedo que se mantiene es el dedo medio. El dedo medio no lo movemos para nada. Queda ahí, Mi menor, La menor. Mi menor, La menor. Es un pequeño cambio. ¿Ya viste? Practícalo. Mi menor, La menor. Mi menor, La menor. Mi menor, La menor. Así de sencillo también. Ahora, el siguiente acorde de este círculo de Sol sería Re mayor o Re séptima. Si te das cuenta, para Re mayor, ahí sí. Ahí sí, muchachos. Ahí sí nos amolamos. Ahí sí tenemos que mover todos los dedos. Y ahí sí tendríamos que hacer esa cuestión, ¿ok? Porque este tip no aplica para todos los acordes. Porque no todos los acordes se tocan exactamente igual. Y no todos mantienen el dedo ahí. Así que ahí sí tendríamos que hacer un cambio total de dedos. Pero no se preocupen. Ya con este tip de dejar los dedos aquí. Ya nos va a ayudar un montón. Ya va a ser menos lo que nos va a costar acostumbrarnos a cambiar de acorde. Así que por ese lado, lo tendríamos ya listo. Ahora, ¿qué otro ejemplo podríamos tener? Por ejemplo, de Mi mayor a Si séptima. Si te das cuenta, Mi mayor, Mi séptima, Mi mayor, Mi séptima, Mi mayor, Mi séptima. El dedo medio no se mueve para nada. El dedo medio lo dejamos ahí plantado. Por tanto, no tendríamos por qué levantar la mano del mástil. ¿Ok? De este modo se los va a facilitar un montón. Y lo que tú tienes que practicar es esos cambios. Mi mayor, Mi menor, Mi mayor, Mi menor, Mi mayor. Si séptima, perdón, Mi mayor, Si séptima, Mi mayor, Si séptima. Igual de Re, Sol, Re, Sol. Sin levantar la mano del mástil. Y manteniendo los dedos que tienen que mantener ahí. Y moviendo los dedos que hacen un pequeño cambio nada más. ¿Ok? Esa es la tarea. Únicamente es este tip. Espero que te haya servido, que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides que con like, un comentario me ayudas un montonazo. De igual modo, dudas en la parte de los comentarios. Si tienes alguna idea de un video, alguna sugerencia, algo que tengas duda en la guitarra y que yo te pueda ayudar, con gusto lo haré. Solo déjamelo en la parte de los comentarios. Y bueno, sin nada, nos vemos en un próximo video. Chao, cuídate.